Con una gran expectativa y preocupados se muestran viveristas de la zona de Cabrera en el municipio de Atlixco, esto debido a los diferentes sucesos de inseguridad que se han presentado en la zona. Uno de estos fue el asesinato de un joven durante la mañana del día martes. Algunos viveristas, quienes decidieron guardar el anonimato para evitar represalias, comentaron que esperan que sus ventas no disminuyan ante estos hechos y exigen mayor seguridad. Pues no la veo muy buena que digamos, no muy buena. Principalmente con lo de ayer que pasó, yo estoy como que muy nerviosa. No sé que haya sido, bueno, no, sí, uno no sabe, ¿verdad? Oiga, ¿cree que esta situación que se vivió el día de ayer y con otros acontecimientos afecte la visita de los turistas y ciudadanos en esta zona? Yo creo que sí, yo pienso que sí. Porque la gente pues igual va a pensar allá asaltan, allá matan y todo, o sea, sí va a afectar. Yo pienso que sí. Pues que estén más al pendiente, principalmente acá que es zona turística, o sea, que estén más al pendiente, que hagan sus vueltas más como debe de ser. Porque igual a veces pasan así, pero rápido. Y no, no, o sea, no es que se vayan deteniendo, que vayan viendo, que vayan, o van con el teléfono o van distraídos en otras cosas, pero no checando. O sea, aquí cómo puede, o sea, pasa la policía bien rápido. Y si acá adentro tengo al que me está asaltando, ellos ni en cuenta, van con el teléfono o van durmiendo, sí, porque el que va manejando pues va atento y el que va a su lado va durmiendo o va con el teléfono. O sea, que el llamado es para mayor vigilancia. Sí, para mayor vigilancia. Eh, ¿qué, cómo ve usted? ¿Cree que estas situaciones se pueden impactarle en la venta de sus productos? Yo pienso que sí. ¿Cómo cuánto cree que podría afectar? Pues esperemos que no sea mucho, porque igual cuando, cuando dijeron que caía ceniza y todo, y el volcán y todo, pues sí afectaba como que una semana, dos semanas, pero no más. Y es que se estima que durante los fines de semana la zona de Cabrera tiene una gran afluencia de turistas y ciudadanos que acuden para comprar diferentes plantas y flores. Pues más o menos como 10 años por acá estamos. Oye, y en cuanto al tema de la seguridad, ¿cómo lo ve? Pues yo pienso que no, debería haber más seguridad, pero creo que no, no es suficiente lo que tenemos. ¿Ve que las patrullas pasen seguido? Pues la verdad no, en la noche es cuando más se necesita, pero creo que no, no lo hacen. Oye, con los acontecimientos que se han presentado, como el que se vivió ayer, acá arribita, ¿cree que influye en sus ventas como viveristas? Sí, nos afectan en algo de eso, porque la gente no viene, ya piensa que no vienen con seguridad al lugar que vienen a comprar, ¿no? Como, ¿cuánto cree que esto podría afectarle en cuanto a sus ventas? ¿Cuánto cree que pueda disminuir? Pues yo creo que sí, lo suficiente que nos pueda hacer daño a esto. Sí, no tengo idea, pero sí, nos afectan esto. Y ojalá que hicieran más, más rondines, más seguridad. Oye, ¿y cree que esto es por lo mismo que se maneja, que la gente llegue luego a comentar sobre los hechos que se presentan? Sí, puede ser que sí, es lo que luego comentan en eso, y nos afecta pues en todo, digamos. Oye, ¿cómo ven los fines de semana? ¿Llega mucha gente? Sí, pues últimamente sí nos llegaba mucho, pero pues ahora esperemos que no nos afecte algo de esto. Lamentan lo acontecido, sin embargo enfatizaron que estos no son situaciones que no se presenten en otras áreas, por lo que esperan que las personas tengan la confianza de acudir a Cabrera. Pues está muy insegura, lo que queremos es seguridad y pues que las patrullas sigan rondando, vigilando, porque sí, hay mucha, hay robos, hay este, pues sí, mucho, mucha persona que anda robando, como el caso que pasó ayer aquí con el muchacho, otras veces los policías esos de a caballo vemos que suben y bajan y miren, pero no seguido. Lo que queremos es seguridad para la colonia Cabrera. Pues esperemos que no, esperemos que no. ¿Sabe por qué? Porque pues yo digo, es una cosa que a veces pasa y no a todos nos pasa, sí, esperemos que pues nos ayuden a tener seguridad y apoyo para nosotros los viveristas, porque en realidad nosotros de esto nos ayudamos, estamos al servicio de las personas donde trabajamos y pues ahí es la economía de nosotros, no, pues en realidad no, así temerosos, temerosos, yo digo que no. Pues sí, un poco de miedo, no crea que no, pero pues el miedo hay que dominarlo, porque si también demostramos el miedo se imagina dónde vamos a ir a dar. Lo que queremos es seguridad y apoyo hacia la colonia porque hay muchas cosas lo que ha pasado. Cabe mencionar que la próxima temporada que se espera aumente el número de visitantes es en Semana Santa.